bueno hermano que tal como estan sean bienvenidos a un nuevo video mas aca a mi canal de LuchistazoTV nuevamente hermanos me voy a mudar ahi esta mi monitor, mi mochila y mi case y ya he aumentado mi equipaje ahora tengo una nueva fuente de poder una nueva fuente no, una fuente tengo, una fuente mas entonces ya pues voy a mudarme mas cerquita a Wilson cada vez mas cerca a Wilson ahorita voy a estar de Wilson de la galería Maxi Plaza atrás voy a estar asi que sin mucho reo empecemos con esta mudanza y bueno gente ya estamos aqui en mi nueva casa estamos aqui en una vecindad de Lucho es una vecindad como pueden ver y ahi esta la virgencita y ahora aca esta mi casa ahi esta entramos, entramos gente entramos y lo primero al entrar lo primero que vamos a encontrar gente bien entramos cerramos y aca esta mi armario como pueden ver aqui esta donde guardo mi ropa y arriba esta mi monitor y abajo esta una caja de ahi cuando vengan a hacer mi escritorio gamer voy a hacer que me pongan ahi un estante como patas me lo van a hacer en los estantes para que tengan mas ordenado despues como pueden ver aqui viene mi cama ahi esta el meme, el meme esta aca porque me he puesto internet y es un internet mejor que el que tiene entonces aqui esta aprovechando para que suba su video su casa el meme esta ahi arriba ya un saludo para toda la gente este video va a estar en su canal del meme hoy dia igual que este video a las 10 de la mañana despues vete a su canal del meme y ve el video que hemos ido a comer ceviche en tacora un terrible ceviche con covid ya como pueden ver ahi esta mi cama ahi esta ahi va a ir el escritorio gamer gente va a ser mi oficina tambien y aca tenemos mi espejo de waterp gente este es mi espejo de waterp como pueden ver ahi hola gente que tal como estan ya y despues viene aqui el cable ahi esta mi cpu gente mi case mi case mire es un helicóptero gente mire cuantos ventiladores tiene gente cuantos ventiladores aca esta mi estabilizador de ahi viene mi ya aca esta mi internet que ya me he puesto hoy dia me han instalado hoy dia mi internet de movistar tengo 50 gigas tengo 250 de bajada gente les voy a enseñar cuanto internet tengo ya bueno gente eso fue mi internet que tengo 250 de subida y por ahi 20 de bajada ya y aca esta mi cpu gente mi monitor, mi teclado, mi mouse todo bien chevere estos favoritos que me los regalo la tienda mmstore muchisimas gracias gentita linda ya no huele a nuevo gente huele a semi nuevo la gente esta mi camara, mi internet que me he puesto ultimo hoy dia me he puesto mi internet y ahi esta este cuarto gente para los que me estan preguntando Lucho cuanto pagas por ese cuarto gente aca estoy pagando ehh estoy pagando 300 soles por una cama un armario asi chiquito que es algo una mesa una silla y una tele una tele una tele con cable pero como tenia solamente espacio ahi para la pc saque la tele ahora estoy con la computadora per gentita linda asi que si quiere mudarse me pasa la voz ahi cuarto por ahi arriba 300 soles agua luz incluido mas tu televisor con cable y una cama asi que gente ahora pasemos a cotizar con mi causita el MMP y bueno gente aqui esta la computadora que vamos a ensamblarle a mi causita Andrea para que vea que componentes tiene vaya checando en la grafica tenemos la increible poderosisima la rtx g force 3070 rock street gaming mira esta belleza con iluminacion rgb mano que mas quieres con que va a ir esta grafica va a ir con una ryzen 7 una ryzen 7 5800x 8 núcleos 16 silos hermanos a la mierda no tengo miedo eh donde la vamos a poner la vamos a poner en una TUF Gaming B450 plus 2 una version ATX de la B450 en TUF Gaming con buena disipacion con 4 rams con vamos a refrigerar con un sistema de friemiento liquido la neptune 240 con luces rgb sincronizacion a la placa ok lo vamos a alimentar hermanos la vamos a alimentar con una fuente gigabyte modulada la gigabyte de 750 watts en modular GOL como siempre GOL ya saben muchachos esta gráfica es esta computadora GOL en el almacenamiento le vamos a poner una ssd x500 m.2 de 1700 de lectura y todo eso lo vamos a meter en un case enorme lo vamos a meter en el xpg en el xpg miren hermanos utiliza su nombre con bastante vidrio templado una cosota inmensa pesa 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 horrible ahí va a ir todos sus componentes ahora síganme para que vean el ensamble y 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 meme, ¿cuánto nos ha costado esta PC Gamer de gama alta? Ya gente, haciendo los cálculos matemáticos en esta poderosa calculadora El procesador con la gráfica, con la B450, la fuente, todo esto Esta supercomputadora de gama alta nos está saliendo tan solo 10.800 solcitos Nada más, pero puta, una supercomputadora gama alta, poderosísima Ya saben, pero con código Luchitazo le hacemos más de 100 soles de descuento Los números van a estar apareciendo en pantalla Bueno gente, estoy aquí en Impacto y voy a cotizar una PC Gamer Para streamear para toda la gente que quiere streamear, hermano Me han dicho que no se puede grabar y voy a ganar bien caleta El dato está allá arriba, ¿ya hermano? Así que cotizo, saco la proforma y le digo cuánto está costando Porque no puedo grabar, ahí está el meme, el meme me está ayudando A que lo distrae mientras que yo ve hago Así que gente, sin mucho rodeo, empecemos con la cotización ¿Cuánto requieres de ran? ¿Y 6? 6 de ran Bueno, ese es de 240 nomás Bueno gente, ¿qué tal? Discúlpeme, perdí la cotización de Impacto Esa video lo he grabado ayer Recién lo voy a subir, lo he subido después de 3 días de mi canal de YouTube O sea, este es el cuarto día, lo voy a subir Gente, muchas gracias por todo el apoyo Si este video llega a mi like, subo un video mañana también Y gente, si quieren comprar su PC Se pueden contactar conmigo o con el meme Acá van a salir los números, gentita linda Muchas gracias por todo el apoyo Les voy a enseñar nuevamente, ese es mi cuarto Ahí está el espejo conforme water Ahí está Como pueden ver, ahí está la esquina Ahí viene mi escritorio, mi oficina Ahí está una bolsa donde guardo mi basurita Y de ahí lo guardo, todo bien chévere Ahí está mi cama Ahí está mi... Acá guardo... Es un ropero, ¿no? Ahí está la puerta Es 4x4 4x4, 4x4, 4x4 y medio, ¿no? O sea, para vivir solo está bien, está bien chévere 300 soles por agua y luz Con una tele con cable que está acá Pero ya no estoy utilizando Estaba aquí en la mesa Pero ahora como he puesto mi computadora Ya que está ahí No me acostumbro No hay ningún día que no quisiera estar en mi casa Con mi mamá, con mi hermana, con mi papá Ya va a salir un video, gentita Que le voy a comprar una PC Gamer a mi hermana 1.3 de décima Con 16 de RAM No, 8 de RAM No, más 8 de RAM Un SCD240 Y mi fuente, gente Si llegamos a los 1000 likes Subo un video repotenciando Cambiando mi fuente de poder Y el case que le voy a comprar a mi hermana Uno blanquito Ahí voy a poner mi fuente Y la fuente que voy a comprar Va a ser para mi IPG Una mejor, ¿no? Porque muchos dicen Lucho, comparte otra fuente Que muchos ventiladores van a fregar su fuente Me han dicho Entonces voy a comprarme una de 600W EVGA Ya Así que, gente Apoyen con el like Compartiendo Dejándome un comentario positivo Y no se olviden que todos los días A las 11 de la noche Estoy transmitiendo Y si quieren comprar su PC Contáctense conmigo O con el meme Acá va a aparecer Whatsapp Y vayan a la descripción Que ahí va a salir Los datos de todas las personas Que te podrían apoyar A comprar tu PC Y ya, pues, gente ¿Qué más les puedo contar? Les dejo con más aventuras De... No sé Ya, pues, gente ¿Qué les respondo? Tengo internet Movistar Pago 80 soles 100 soles Por 20 soles La instalación 100 soles Durante 6 meses De ahí voy a pagar 80 Tengo 250 megas de bajada 38 de subida Está bien Para transmitir está bien Mínimo para transmitir Necesitas 5 Ya, pues, gente Como les digo Apoyen con... Llegamos a mi like Y mañana subo otro video Gente, la verdad Estoy haciendo hora, P Porque quiero llegar A los 10 minutos Para menos comer algo, pues, gente Ya Esperen que me entienden Mira, gente Estos son los polos One Mega Si es que quieren ser parte De la eSport Tienen que comunicarse conmigo Yo les paso con Chino Chino va a jugar con ustedes Forno, Free Fire Y si se paran duro Van a ser convocados Pero primero, primero Tienen que adquirir su polo, pues, gente Va a salir otro modelo Pero las rayas van a ser De otro color Porque este simplemente Fue el primer modelo, pues Y también vamos a cambiar De auspiciadores World Stage Ya nos auspicio Y ya Ahora cambiamos a Computer Show Perú Y otras marcas más Y a gentita Así que muchísimas gracias Por todo el apoyo Un beso para todos Los quiero demasiado Estoy muy contento Me cambiaron la vida Y gente Deseen lo mejor a todos Para que a ustedes les vaya bien Y estoy viviendo acá Frente, no más acá Cruzo la pista Y está Ciber Plaza Estoy en Avenida En Washington, Washington De Wilson A la vueltita Ahí estoy cerquita Un minuto Cuso la pista Estoy en Ciber Plaza Así que ya Llega a los 10 minutos Así que chau chau